Raza, buenas tardes, bienvenidos a un video de hoy Andamos hasta la máquina de jale después de las vacaciones Ya andamos aquí chameando Miren, ahí anda el compa Chelo, eh, mírenlo Ahí anda el Chelo Aquí tenemos un motor que estamos reparando Oigan, hablando de eso, miren Estoy reparando este motor y me salió con un detalle aquí, miren Déjenme muestro, eh Esos son los problemas porque los mecánicos dicen No, es que me lo dejaron mal Pero ese es el trabajo de nosotros Revisar antes de armar Miren aquí donde está el papel Si ven lo abierto que está la camisa Entonces el motor no se puede armar así, va para atrás Esa es la garantía que está a ti la rectificadora Arreglar lo que está mal Y mucha gente dice, no, es que lo que pasa es que los dejan mal Sí, pero la responsabilidad tuya es revisar Y pues tenemos mucho jale Pero ahorita nos vamos a ir, ¿a dónde Chelo? No, ok Vamos a ir a mostrarles el río A ver cómo va Pobrecito de Chelo Tiene que rodear hasta la Hasta dónde Hasta el Ingenio Miren, mientras el Chelo termina ahí La tarea es que él termine ahí Pero no se ahorita al río Les voy a grabar aquí afuera El del mar que hay Miren Miren cómo está de agua Ahí está la indomable, miren Miren cómo está de agua aquí atrás Papá Milton Arregló la salida de agua de ahí Por la glorieta salida de Guadalajara Pero nos aventaron el agua para acá Miren Miren Ni modo que se seque la mata de chayotes Por falta de agua Miren nomás Hace rato cuando empezó la lluvia Abajo del Guamuchil estaba mi troca Y otra más de un cliente Y empezó a lluvia Le dije Estamos a sacarla Le dije Porque se ve que viene fuerte Miren Si no las hubiéramos sacado Ahí se hubieran quedado Bueno, sí salen, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ver mojado Les digo Nos aventaron el agua para acá Ustedes se imaginan El día que estos terrenos los rellenan Qué desmarse Miren aquí la calle A ver papá Milton Todos nos salgo por nosotros Nos aventaste el agua de De la colonia De ahí de la De la calle Municipio Libre Bueno, dejen Vamos a dar la vuelta Ahí para el río Para que vean cómo está El chelo ya tiene Desde ayer Que se tiene que venir Por el ingenio Se llenaron las presas Le soltaron el agua Y con esa tormentona Que cayó ahora Ha de estar bien perrísimo Miren Mucha gente Va grabando Porque todos vamos Al chisme A ver el río Cómo va Es que sí Este Sí ha de llevar Muchísima agua Entonces todos sabemos Que como ya Van crecidos Ya va crecido Pues si con la lluvia Pues fue más Miren Miren Les digo que mucha gente Venimos a Al chisme Este El compa Chelo Aprovechó Bueno, más bien Aprovechamos Para venir a dejar Un Una troca aquí A la criba A la sopa Miren nomás Hasta dónde Se viene el agua Para venir al chisme Vamos a dejar Una troca aquí Con la sopa Y ya Este Mañana Venemos a cobrar No pasa nada Son clientes Que uno conoce Miren Le gasto el compa Chelo Miren Son clientes Que nosotros Conocemos Que sí Que sin problema Podemos cobrar Miren Hasta dónde Subió El agua Miren Se puso bueno El asunto Y está bajando Mucha basura Aunque no lo crean Todavía está creciendo Más el río Todavía Todavía le falta Mucho Miren Hace rato Que yo vine Hace rato Que yo vine Estaba Estaba Había un árbol Dos árboles Atravesados Ya nomás Queda uno Y como les comento Está bajando Muchisimo Más Más basura Lo que quiere decir Que vienen Muchos Correntatos Aquí como Para el compa Chelo Es bien Es bien duro Porque el compa Chelo Tiene que venir A Dar la vuelta Hasta el ingenio Miren nomás Que Cantidades De agua Y todo esto Pues es porque Ya las presas Ya se llenaron Entonces Como las presas Ya se llenaron Ya les soltaron Este Agua Y eso Es lo que está sucediendo Miren mi raza Para llevarles El chisme Más bien Me vine a parar Aquí Ya ven que les digo Que el río Sigue creciendo La corrientada Miren Aquí se ve Donde el agua Va Avanzando Más Miren Fíjate Aquí Miren Fíjate Alcanzaron A cortar La milpa Antier Antier Cortaron La milpa Si no Para hoy Fíjense Ahí se ve Cómo va creciendo Ahí va un pescado Ahí va un pescado Íralo Íralo Ahí Íralo 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 Ya no se miró Miren Miren mi raza Eh A que ven Que no es mentira Se está llenando La parcela Más y más O sea que Esto Esto va Para Cielo De pronto Me chivié Dije Chelo Me está agarrando La cintura Si Dije Que pasó Chelo Y miren Lo que era Miren No Dije Chelo Me está Abrazando Chelo No vayas a hacer Eso Que chulada Bueno Que bonito Es mirar Mucha agua Pero triste Por unas personas Como el que Cultiva Sus Verduras Allá Mira Si ves Se hace El inundó La casa Está inundada Su casita Miren Ahí va Creciendo Más Y más Mucha agua Mucha agua Y poco trabajo Por ver el chisme Vámonos Vámonos A trabajar No mi gente Se está poniendo Macizo No sé No sé ¿Qué va a pasar Con esta Agua Miren amigos Ya es un nuevo día No les finalice El video Ayer Además grabamos Hasta donde se estaba Metiendo el agua Ahí en la En la ¿Cómo se llama? Aquí en la parcela Y no pude Finalizar el video Ayer Porque nos Enchamamos Y ahorita vine A ver Cómo iba el río Fíjense Cómo está el show Todo esto Se metió El agua Qué cantidades De agua Verdad Como para Subirse hasta acá Estamos hablando Que aquí Miren Aquí donde está La tierra Reventadita Que ya se puede Caer Ahí es Como un metro De altura Estamos hablando Que el agua Más de un metro A lo que lleva Ahorita Muchísima Agua Y ese árbol Ahí miren Pues el compachero No puede cruzar Porque ahí está Otro Miren Ese Tiene que estar Metido abajo Al cifón Al este Al Cosa Lo del puente Había otro Más grande Pero ya no está Ya Se lo llevó El agua Y aquí Aquí anda La indomable Miren Ya le quitamos El letro De la indomable Porque le cambiamos El vidrio Ahí se fue A ver si alguien Nota Algo diferente En ella A ver si alguien Le nota Algo diferente Que digan Ah ya le pusieron Esto Eso no lo traía La tenemos Lista Porque nos vamos A una ruta Mañana Nos vamos Hacia Tapalpa Primeramente Dios Bueno Pues vámonos Miren Ahí está El indomable Lista Salme Gente Pues así quedó El video De hoy Lista Vaya 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 Gracias.